hola gente youtube bienvenidos a un vídeo para mi canal a la verdad este vídeo es un favorito de verdad este juego es un favorito de este año completo como among us fue del año pasado este es de mi año ahora mismo y ya que uno de los mejores pero si este como se dice este vídeo supone que va con facecam pero mi celular no lo grabó y pero vídeo ya lo había hecho eso no quería que ya en mi reacción o próximo no bien posteado facecam pero este fall de funk king es muy bueno con fisca la verdad pero lo siento que no puede fisca pero que disfruten el vídeo como quiera la próxima o la youtube bienvenido de obvio por el canal y vamos a estar jugando friday de funk king porque todo el mundo me está diciendo que lo juegue la verdad este juego literalmente todo el mundo me está diciendo que es el mejor juego de canción que hay por aquí literalmente el mejor juego de canciones la verdad no lo sé pero la gente me la resulta muy alto esta es la que está en el menú buenísima yo sé que hay otra del menú también que es más buena que esta pero olvídate tutorial 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 o week 1 vamos a para week 1 fácil pero otra cosa gente no se si va a comentar mucho porque este juego es de canción soy yo no sé cuánto voy a comentar muy relajado la verdad y y y y y y y y y Oh, me encanta la verdad Oh, ya No termino Oh, voy a hacer una canción, ok Oh, muerto Oh, ok, oh, diperdiente Ok Ahí está, comeback, comeback Estoy mirando, estoy mirando Ok Ok Oh, oh Ok Wow, wow, wow Ok, gané Ya Otra más Uh Ok, me gusta el beat Oh, ok, ok, ok Ok, me gusta Ok 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 Oh, ah, estoy enfriando Ok 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 Oh Oh, wow, wow Oh, wow, wow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bruh! ¡Uh! ¡Juego! ¡Ah, la verdad! ¡Oh, man! ¡Eso fue buenísimo, la verdad! ¡Jisuscríbete! ¡Buenísimo! ¿Qué tal es una de las maneras que el mundo está diciendo? ¡3, 2, 1, go! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Casofenia! Esta que se ve como de vampiro, la verdad ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Wooow! ¡Cogí una estrella de Mario, la verdad! ¡Ok! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uhh! ¡Ok! 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 ¡Bueno! ¡Me estoy confundiendo! ¡Me estoy confundiendo! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Eso fue malísimo, la verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oke! No falla ninguna, no falla ninguna Esto es lo último, no falla ninguna Let's go Segunda parte, la verdad Se ve bien, rey, a ver Se escucha, la verdad Se escucha ley Ya, ok Ya, diablo Ok, va Estoy escuchando la canción No, la estoy dañando La estoy dañando La estoy dañando La estoy dañando No, casi estoy muerto Casi estoy muerto Me estoy dañando No, me estoy dañando Eh, este, el emocionado de la canción No, en serio Mirad, perdida Ya que se termina de nivel Oye Es que está a fuego la canción Que es la verdad Ok Ok No No, es que yo me trabo Con la de la izquierda La verdad De aquí la me traban demasiado Oh Metro No ¡Gracias! 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 Un marido Esos tipos son unos lechones dios mio es normal es tan super difícil pero es fácil es una porquería lo que no es fácil pero es que no me siento acompleis, no me siento bueno por ganarlo es fácil la verdad, es una porquería, ahorita es suave esta la verdad, super suave bueno nada la gente, esa porquería me tomo como una hora la verdad, tal de ganarle tipo en este normal la verdad, oh mira, bueno nada, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y los veo a la próxima